¿Qué haces? ¿Qué haces? Una cámara de seguridad Dice que detuvieron a su amigo el cazador Justo cuando había llegado al lugar donde le habían quedado Y que ella se escapó como pudo ¿Qué chica? Te están transmitiendo la información de la embarazada que viste Está en la zona 5 La quiero acá No podés fallar Entendido Mira que me es una explicación, Teo Porque le doy vuelta si no lo puedo entender ¿Pero qué te pasó, Teo? ¿Quién pasa? ¿Los conocés? Son salvajes los que agarraron el otro día Están viniendo para acá Si nos querés matar Si nos querés cazar Hacelo A mí Y a tu hijo ¡Alto! Tienen que serán con ti No sé por qué Pero... ¿Y para qué crees que sea tinencias? Ok Cuando sepan algo dicen ¿Qué pasó? Era un puma Enorme, no lo sabe lo que... Con Alay pregunto, ¿qué pasó? ¿De qué hablas? Alay salió atrás tuyo, ¿dónde está? ¿Atrás mío? ¿Cómo? A mí me voy a salir ¿Eh? ¿Eh? No mirás que no porque León salió y lo vi Eh... Bueno, pero yo no te puedo dejar salir Perdón, ¿vos sabés quién soy yo? Sí Bueno, tú déjame salir porque si no la hacemos mamá Le digo que lo dejaste salir a León Y que te colmió con botellas de whisky Pero entendeme, yo no te puedo dejar salir No... Eh... A ver O me dejás salir o esa mamá Vos elegís ¿Me apretó? No me quedó otra ¿No la viste? Salió dos minutos después que vos No No, no me alcanzó, Lobo Vos estás loco ¿Cómo la vas a dejar salir? Es re peligroso y hay que encontrarla allá Estoy... Me estoy dando vueltas en círculos Sí, en círculos No podés No, no, no podés No podés ponerte en riesgo a vos A tu hijo Todo por ese tipo Por ese traidor Te volviste loca ¿Qué pensabas? Decime qué pensabas Tacho, Tacho Te vas al papá de mi hijo Es una mierda Ese tipo es el malo de la película Y vos qué haces que le entregás Tacho, cortala Por favor, para un poco Perdona No... No vale la pena ¿Qué hago? ¿Checa? Espera ¿Qué pasó, Mel? ¿Estás bien? Teo, teo me dejó ir otra vez No sé, me entiendo Te juro que me entiendo ¿Checa dónde está? No sé No sé, Luca Lo perdí, no Bueno, volvamos a la guarida No pueden seguir a rastro No No, no Yo voy a seguir buscando a Checa Vos vení conmigo, Tacho Sí, 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 Tacho Anda, anda Si tú vienes Anda y no me arrete más Ya entendí Ustedes bajen Yo la sigo ¿Está bien? Sí, va Cuídense, ¿eh? Vení Gracias Te vas a dejar con la palabra y la otra Por favor, todo el mundo se puede retirar Por favor, necesito que se retiren Gracias ¿Cómo te atreves A venir a increparme así De esa manera En el NE Enfrente de todos los chicos ¡Te callas! No solo venís A increparme a mí Sino que además Dejas escapar A una salvaje perfectamente clasificada Esa salvaje perfectamente clasificada Dijo que me conoce Que está esperando un hijo mío Y que vos Mataste a mi hermano ¿Y? ¿Te tengo que explicar Los delirios de una salvaje? ¿Vos tenés un hermano? Contéstame, ¿tenés un hermano? No, perfecto ¿Cómo pude haber matado A un hermano que no tenés? ¿Eh? Esa salvaje la conocías No te hablo de la vez En la que la viste Y la dejaste escapar Porque estaba embarazada Te hablo de tu vida personal ¿La conocías? ¿Tuviste contacto alguna vez Con esa salvaje? ¡Jamás! ¿Cómo podés haber dejado embarazada A una salvaje que no conocías? Ahora resulta que una de estas bestias Te envuelva con sus delirios Y vos venís A increparme a mí ¿Cómo no me di cuenta Antes de que eras tan estúpida? ¿Pero por algo la dejó ir o no? No lo sé Porque no los tiene bien puestos Porque es un traidor Porque es un cobarde ¿Pero cómo puede ser Que Checa se haya escapado de vos? No sé, estaba asustado Lo vi O sea, salió corriendo Como si le tuviera miedo a algo ¿Puede ser Checa, bien? ¿Está bien? No me toques No me hagas nada Te lo pido, por favor Que no me hagas nada No, no, no ¿Quién sos? ¿Estás bien? No me toques Soy la hija de la jefa de ministros Me haces algo y te juro que te mato Sí, sí No me toques porque Hago que te corten la cabeza No sé Luz, yo... Vos dejás muchísimo que desea Muchísimo Esto No es para aficionados Esto es para gente De verdad Lo tuyo ni siquiera es amate Es patético Anda Ya te van a hacer Conocer tu sanción Ahora déjame sola Sola No, me... Sí, gracias No te conviene, sí Bueno, pará, pará Si sos la hija de la jefa ¿Qué haces acá? No me hables Te pido que no me hables Los satélites se están monitoreando Y se salen más Y te matan Mamá Mamá, si soy yo Escúchame, interés Dame Pará, pará No, soy Tacho Juan Morales ¿Te suena más? Tenemos a tu hija Por favor, no le hagan nada Eso depende de vos Dígame Señora jefa de ministros Vampireza Ahora, ¿quién es el malo de la película? ¡Vení por acá! ¡Chul! No, cuento I cannot talk I shouldn't talk Algo ocultás Algo ocultás ¡Culto! Bueno, cuento porque soy mujer O con una cana O con un punto negro Esperanza ¿Por qué no podés hablar? ¿Por qué no? Porque es privado Es íntimo, personal No Sos vos la que escriba el blog ¡Ay! Pero por favor Qué gracioso Mataste el blog Que te escriba yo Por Dios No soy yo Entonces quién ¡No sé! ¿Quién? Andate, rama No soy yo Harta, ¿verdad? Por Dios Policía ¿Vamos? ¿Qué habrá pasado para que todas las acciones así? A los gritos Ay, viste la cara que tenía Nunca le vi esa cara Nunca ¿Cara de qué? Cara de... ¡Ah, la pelotita! O algo así, no sé Ahora debe ser difícil ser guardia, ¿no? Digo, cada botamanga descocida te debes comer ¿Y qué vas a hacer vos? ¿Vas a seguir siendo guardia o vas a hacer un retiro espiritual? Qué sé yo Ser guardia tiene sus privilegios Tenés la chance de salvar a chicas lindas como vos Bueno, relájate, héroe, porque ya te coronaron por eso Condecoraron Ah, ¿me corrigís de encima? Encima tienen más onda que un rulero No, no te corrijo, Marta Te enseño cosas de héroe Igual para que exista un héroe Primero tiene que existir una doncella, ¿sabías? Bueno, yo a mi doncella ya la encontré Ahora hay que ver si quiero pasar a ser heroína ¿Querés guerra vos? ¿Querés guerra? ¿Pero qué zarpada que está? Pobre Iayo, por Dios No, yo no puedo dejar que pase esto Esto está haciendo algo que está mal No, 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 tengo que hablar Tengo que hablar ¿Quién hablás? Sola, sola Parece que este año estoy condenada a hablar sola Apa, ¿estamos inspirando? Sí ¿Qué pasa? ¿No gusta el muchachito? Eh, por favor Dale Moldor, blanco, maranada En todo caso, a Mar le gusta ¿Amar? ¿Cómo decís? Pero no, le debe estar haciendo el mismo jueguito que me hizo a mí Primero se hace la histérica, te tira onda y después nada ¿A vos nunca te tiró onda, Ito? Por favor, esta pitiza no cambia más, man Agradece que yo me abrí y safe Porque si no, estaría ahí Bueno, chiquita Casi hay que hacer una cosa Eh, me haces un favor No se Un favor grande, muy importante Pero para no Abreguáme que onda él con ella Si le gusta, si no Si no tiene ganas Vos, just do it No me toques Me quebré Estoy segura, fracturas puestas al mínimo Sí, mínimo Te doblaste el tobillo nada más ¿Podés apoyar? ¡No me toques! ¡Quietita y calladita! No se habla más, ¿ok? Se hace lo que nosotros decimos Y si te duele, te la bancás No, no, pará No entendiste nada ¿Qué haces? Está chulo Se dobló el tobillo Necesita atención nada más ¿Qué crees que el abolicuado también? La llevamos que la revise Gonzalo y punto Ven para acá Ven para acá ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tacho Es una nena, no la podemos tener de rehen No, pero podemos usarla para apretar a la madre Eso es tener de rehen Olvidate, no somos así No podemos hacerle eso, es una nena Pero no le vamos a hacer nada Ya la estamos haciendo, teniéndola acá, ¿no entendés? Tiago, vos no entendés Que es la única forma de recuperar a nuestros amigos Lo que debe la Mar La jefa tiene a Mar Nosotros tenemos a su hija Hacemos un intercambio, está tan mal Dentro del neno está En su colegio tampoco Y en su casa menos La tienen Yo sé que la tienen Era, era su voz, era su celular Yo sé que ella la tiene Yo sé que estás enojada Pero no es como que yo me ocupe Por favor, Teo, que tus hombres la encuentren Vos quedate tranquila Todo va a estar bien, ¿ok? No, no quedate Manezcalo desde acá Hablá con tu, con tu gente desde acá Pero quedate conmigo, por favor Me niego rotundamente, Tacho Le va a pasar nada No lo va a sufrir ¿Y vos qué sabés? Lo único que sé es que es la única posibilidad para recuperar a los chicos ¿Y qué hacés? ¿Qué hacés? ¿Qué hacés? Castel la llamada Hola En media hora quiero a todos mis amigos libres Los liberás por la puerta oeste Si querés ver a tu hija Está bien, pero Escuchame Hablemos Antes Hablemos Sin peros En media hora quiero a Mar Rama, Simón Checa, Nacho, Esperanza Y todo el resto libres Si querés volver a ver a tu hija Tú ya sabes Quédale, 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 Quédale Quédale, 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 Quédale ¡Vamos! ¿Puedo? ¿Te has enojado? No, para nada. Mira, Ramiro. Yo dije cosas que no son reales, que no sentía. Te mentí. Pero... Sí, me equivoqué y ahora quiero decirte la verdad. Y si te traté tan mal, fue porque me pasan cosas con vos. Sí, está bien, me porté como una pendeja. No, no te portaste. Sos una pendeja. Y yo no. Ojo no es un juicio de valor, es una simple descripción de realidad. Y la realidad es que me interesan otras cosas. No, mira, ¿me buscabas? Sí. Bueno, contame, ¿qué pasa? Tengo una idea para las clases. Oh, bueno, decime. Eh, pero no te lo tengo que decir, te lo tengo que mostrar. Ah, sí. Así que no, 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 parás, no. Vamos. Vení, vení. ¿Estás suspirando exageradamente para que te pregunte qué pasó o te estás asfixiando o te estás por morir o algo? No, ni una cosa ni la otra. Si me estuviese hablando, sí estaría preocupada, pero no. Es Simón, mi héroe, mi amor. ¿Estás enamorada? Enamoradísima. Ay, no te puedo creer lo chiquilina que sos, lo caprichosa, que recién lo conocés y te enamorás. ¿Cómo es? Ay, no entendés nada. Tenemos la historia nosotros. Hace un año el flaco daba la vida por mí, ¿entendés? Tenés idea lo que pasaba hace un año, Mara. Porque estabas desmayada, digo, no sabías qué pasaba. Ay, me invito a salir, ¿qué me pongo? Un escote, una pollerita, ¿qué? Jualquiera. No puedo ir con cualquier cosa, es un acontecimiento, ¿entendés? Oime la cosa, ya que entraste en este momento, ¿no le decís que Simón no es para ella? No, ni Simón para ella ni Teo para mí, chica. ¡Ahí está! ¡Qué sensata que es! Ay, me encanta. ¿Qué sensata, flaca? ¿No dijiste que no era para vos? Y bueno, por eso me gusta. Cuanto más difícil me la hace, más me gusta. Ay, a mi amiga me la hizo fácil, eso es malo. Es malísimo, es un horror, ¿eh? Depende de lo que cada uno necesite. Ella necesita que le den seguridad, y yo necesito que me den inseguridad. A ver, chicas, ni Simón es para vos, ni Teo es para vos. Quiero que lo entiendan, es peligroso, ¿ok? Me aventuro. Romántico. Heroico. Es trágico, chicas. Idiosa. Las quiero cuidar, nada más. No, cuídate. Contame de tu héroe. Desarmaron el celular de Alay para que no podamos rastrearla. Hay que encontrarla, Teo. Te pido, por favor, que la encuentres. Si le llegan a hacer algo, sin pasar. No, 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 no. Luz. Va a estar todo bien. Al ir a conocer, sin hacer algo, me van a conocer. Yo te juro que me van a conocer. No, bueno, te pregunto si estás enganchado así mal con Mar. Porque puede ser peligroso, ¿entendés? Porque ella es una histérica. Ella te hace el jueguito, como que, ¿entendés? Como que te da calza y después te deja tirado solo como un perro abandonado. Y no está, bueno, no te pasa. ¿Vos estuviste con Mar? Estar, así como estar. No, pero porque me di cuenta a tiempo, ¿entendés? Si me abrí. Porque me di cuenta que estaba apuntando a algo muy bajo, que no... Igual, acá el tema es, ¿a vos te gusta de verdad? Sí o no. Yo no hablo de mi vida privada. Que no, sí o sea, nada. En serio. Hola. León. Soy Luz. ¿Sabés algo de mi hija? No. No por. ¿Qué debería saber? Te lo pregunto porque ustedes, la mayor parte del tiempo están juntos y... Yo creo que Alay cruzó el muro y se perdió. Así que si sabes algo, cualquier cosa, si te llama, comunícate conmigo urgente. Es importante. Puede estar en peligro, ¿sabés? Encima no sé nada, pero... Sí. Pero si llegás a saber algo, por favor, llámame. ¿Pasó algo? Estoy en serios problemas, Nachita. Ok, sigan rastrillando. Sin vacilar, por favor. Rastrillaron la zona del muro y no está ahí. Deben haberla llevado para dentro del bosque. Chequearon las cámaras del bosque. Sí, no hay rastro todavía. Es culpa mía. Es culpa mía. Ella está enojada conmigo porque... No, no, no. Está enojada conmigo y por eso se fue. Teo, por favor, te pido. Quédate conmigo porque si no me muero. Me quedo. Acompáñame porque me muero. Estoy acá. Tranquila, tranquila, tranquila. Bueno, en realidad no puedo entender cómo te vas a entregar. Bueno, gordita, calmate un poquitito, ¿sí? Y vos sos tarada. La verdad que sos tarada. Porque tratar de inmolarte por un tarado. Mete cuernos. ¡Como Luca! Es un horror. No la vas a cortar nunca vos, ¿no? Como Teo, quisiera decir. Luca, ¿te puedo concentrar? Sí. ¡Ey! Sí, sí. ¿Vos estás seguro que era Sheikah? Sí, era Sheikah. ¡Ay, suélteme! ¡Me podés soltar! ¿Qué es esto? ¿Qué me van a hacer? Aquí está andando a buscar a Gonza. La chica se abrió el tobillo. ¿Quién es? La hija de la jefa del ministro, sí. ¿Un DVD, Ramiro? ¿No es un poco antiguo esto? Sí. Sí, pero lo encontré, lo vi y me pareció una gran idea para las clases. La película se llama El Baile, de Victoria Escola. No. ¿No? Es genial, van contando la historia a través del baile, ¿entendés? Los hechos históricos, las costumbres de la gente. Eso igual suena más aburrido que genial. Sí, sí, pero por eso, en vez de hacértela ver, te voy a mostrar cómo hacer para contarles a los chicos la historia. Por ejemplo, para introducirnos en la década del 50, podemos hacer algo con... esto. A ver, metiéndonos de lleno en la historia, ¿entendés? Podemos hacer que los chicos se diviertan en clase, que sientan lo que vivía la gente en ese momento. Por ejemplo, vendría a ser como un juego. Tendrían que usar el mismo vestuario que usaban en esa época, escuchar la misma música, ver los gustos, empatía. ¿Te gusta la idea? Sí. Sí, me gusta. Pero, primero, tenemos que practicar nosotros. ¿Qué onda con ella? Le empecé a llevar comida, ropa. ¿Eh? Está buena, ¿no? ¿Qué importa eso, Nacho? No me vengas a decir a mí que lo importante es lo de adentro, que lo de afuera no importa, porque ni vos te la creas. ¿Qué importa eso ahora? O sea que está buena. Qué groso que sos, sos un... sos un tararo. ¿Vos dijiste que era una salvaje? Sí, pero para de buena. ¡Pero vos estás loco! ¿Cómo te vas a cruzar con una salvaje? ¿Y vas a cruzar el muro? ¿Qué? ¿Qué? ¿Podés callar? Si no se entera que yo crucé el muro. Pero chau privilegios, chau todo. ¡Para eso! ¡Para eso! La cosa es fácil. Yo salí... Bueno, Alay me siguió y se perdió. ¿Cómo que se perdió Alay? ¿Le tengo que contar a Luz? ¡No! ¡No! Si vos le contás a mí, chavás, ¿entendés? Pero si no le cuento, pobrecita Alay, está en peligro. ¿Y por qué te piensas que yo estoy así? No sé qué hacer. No, yo tampoco sé qué hacer. Ahora el problema es mío. Porque si le cuento te he echado, pero si no le cuento no sumo a punto como becario. Pero por... Ay, no. ¿Para qué abriste la boca? ¿Para qué me contás? Ahora... ¡Para qué me contás! ¡Para qué me contás! Perdón, estaba yo andando a nina con la huerta. La nena está adentro. Se dobló el tobillo. Seguro que la hija de... Eh, vos curala, por favor. Dale. Gordi, es una nena, pero hay que sacarle la otra, ¿ok? ¿Por qué no esperamos a que venga Tiago? Yo soy la vice-líder, y si Tiago está afuera, yo tomo las decisiones, ¿ok? Pero no da a interrogarla, Tefi es muy chica El veneno viene en frasco, chico Yo la voy a interrogar A ver, Gordi, chiquita Vos vas a hablar por las buenas o por las malas, ¿ok? Decime, ¡ya! Vime dónde sacaste ese make-up y esa tintura ¡Ya! A ver qué tiene ese tobillo Él es médico, te voy a curar Ni se te ocurra tocar Bueno, llamo a la turra y le regalamos el trueno No la vamos a negociar, Tacho No, me estás cargando, es nuestra única oportunidad de salvar a los chicos No va a meter a una nena en esto, chicos La nena se metió sola en esto, y estaba raro, así que me parece que lo mata Así que nada, Luca, que esté la chica acá es como si lo hubiéramos secuestrado La trajimos para curarla, nada más Y negociarla No la vamos a negociar Claro, la vamos a soltar Vamos a dejar que maten a Mar, a Simón, a todos los chicos que tienes a Yegua No, será una yegua, pero más allá de todo es una madre Y no sabe lo que debe estar sufriendo en este momento Ah, porque nosotros no estamos sufriendo, ¿no? Todas esas turradas que nos hizo esa, ¿qué? Pero nosotros no somos como ella, ¿vale? ¡Saltame, salvaje! No te muevas, si no te va a hablar más, quedate quieta, por favor Bueno, a ver, cuando lo pongo a mi mamá van a ver todos Eso no es una torcedura, Johnny, hay que poner algo frío y listo ¿Pecado congelado sirve? Ni se les ocurra ponerme ese chico Guardi, quedate tranquila que nadie te va a poner nada, ¿sí? Y ahora le vas a contar a la tía Tefi Dónde te hiciste este bañito de crema, ¿sí? Es corta la bocha, es un intercambio, no es negociar ¿No es qué, Tacho? Es sacar ventaja de una casualidad Eso es ser ventajero, Tacho, es negociar Esta chica no tiene la culpa de los túneles que la viven De poco tenemos la culpa Bueno, basta, llévela allá con su mamá, basta No, 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 primero que lo devuelvan los chicos No la vamos a negociar, chicos Sí, yo no voy a dejar que los mate como mataron las gitanas Así que vamos a negociar, votemos No, yo no puedo dejar que estos dos se pongan de novios de ninguna manera Sorry, pero... Hola, Ito, y Tuchi, oíme, ¿abriguaste lo que te pedí de Simon? No, y no puedo ahora, estoy con un problemón, así que no molestes Ay, no Ay, no, yo tengo que hacer algo Bueno, bueno, ¿qué hacemos? Ay, por Dios, me cambiabas los pañales ¿Qué? ¿Qué? Que no, que digo, que podría ser tu babysitter perfectamente ¿Salís? ¿Qué? ¿Salís con mamá? Sí, sí, es la idea si me dejás terminar de cambiarme, ¿no? Ah, sí, obvio, cámbiate tranquilo Que salen tipo amigos, tipo... No, no, ojalá que no, no porque me encanta Bueno, ahí ya viste sobre gustos, qué sé yo ¿Perdón? ¿Por qué decís eso si mal es divino? Sí, ¿sabés qué tiene muy buen lejos, Mar? Me di cuenta el otro día, ahora, de cerca, claro Tiene los poros muy dilatados ¿Qué tiene los poros dilatados? ¿No manejás una metáfora vos? ¿Una ironía? ¿No entendés? Salí con Mar, salí con Mar, conocéla Conocéla bien Y quiero saber después si seguís pensando qué es divina No obstante, de viejo Son los boxers teguidos, Simon, ¿eh? Oh, my God, ¿qué estoy haciendo? Soy mala, soy mala Le tiro tierra, mar y encima Y sigo una sola Por Dios, me volvo loca ¿Así te vestís para salir con Simon? Que es un héroe, estructurado, cuadrado, aburrido Estás toda desnuda ¿Vas a ir con esos lunares? ¿Estás sexy? ¿Qué? Pero suelta, batado Suelta Suelta, ay, qué Dios Ay, estoy tan feliz Encima están re felices Help Está bien, Simon Te lo voy a confesar, sin anestesia Mar es... Petisa Típico héroe Es súper agrandado Mariacheta, mal No es que sea petisa En realidad es más grave Se está achicando, Mar Se achica, se achica Y parece que va a quedar Así Y si me acompañás al shopping Parece que están regalando ropa No sabés Te juro, te juro Parece que están regalando cerveza Basta, Hope Dígas lo que digas Voy a salir con Simon Porque me encanta Y no se habla más Juntos No pueden estar más felices Los pueblitos Y yo les quiero arruinar la felicidad Por Dios Soy lo malo de la novela Por eso hablo sola En el problema Es que me metiste Y yo estaba lo más tranquilo Y yo tengo que contar esto Yo soy brincal No puedo callarme la boca Si me juntás me mandás en cana Pero si no, voy en cana yo Eso es lo que no entendés A ver, yo soy como un imán Con el poder, ¿entendés? Me atrae, me atrae Y veo la oportunidad ahora Y tengo que... Vale, ya sé lo que vamos a hacer ¿Qué? Claro, agarré un teléfono Y llamamos Así hacemos una denuncia anónima Como que nosotros nos fuimos Como que nosotros nos fuimos Como un X ¿Entendés? Ahí está Perfecto Yo acá estoy en la oficina de gobierno Pará, ¿vos qué tenés interés? Pásamelo No, no, pará Pará, ¿por qué? A ver Enmarcá que no suele... No, no, no Hablá vos No, ya está De lo mismo Hola Hola No, ¿qué tal? No, te hablo acá de Control 4 Es para avisarte que la hija de la jefa Lai se escapó, man Mándame refuerzos Chau Ramiro, ¿vos decís que así los chicos van a aprender? ¿Qué, no te parece que estamos aprendiendo nosotros? Es cuestión de liberarse De dejarse llevar, ¿entendés? Así nació el merengue caribeño La gente estaba muy angustiada Y se lo han ido a bailar Tiene fácil Sí, porque a toda gran depresión Vieron la explosión de creatividad Además, en esta época fue donde las mujeres Empezaron a liberarse A entregarse al deseo ¿No te parece simple? Ah, bueno Perdón ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ay, Mar, Mar Qué tonto Lo nombraste y no acordé Me dijo Mar Que se encuentran en la entrada del campus Parece que está demorada por el tema del maquillaje Sí, usted ya no, no La cara lavada no sabe lo que es Mar para mí A por las polas Son cacerolas Gigantes, gigantes Mmm, qué feo Ay, Mar Mar, Mar, Mar Qué suerte que se encuentran Porque justo en la... Me crucé con Simon Y me dijo que se encuentran en la recepción Parece que se abrazó Porque no sabe lo que chupan Simon Jodida No, no, no ¿Qué haces? Sí, no, de onda Le digo, por favor Imaginad todo el día Tiki, 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 tiki Uy, qué feo Ay, bueno, no sé si me estoy viendo Ay, sí Decime suerte Ay, suerte, suerte Nunca van a estar juntos Ay, qué mala que soy Dale Contame Contame, gordi Contale a la tía Tefi Dónde sacaste este shampoo Dónde sacaste ese make-up Contame Contame, guacha Te voy a matar Te voy a sacar del make-up Tefi, ¿qué haces? Corti, no me quiere decir Dónde tiene el make-up Ni nada Te la llevo a la vieja ¿Dónde lo va a sacar? Buscá los papelitos Botemos ¿Y? ¿Tu vieja no te habló de nosotros? ¿Eh? Tacho Tranquilo Te estoy hablando nomás Te estoy hablando Quédate del otro lado del muro Cruzales, fijate Ay, no puedo creer Encima me gasta ¿Qué más me gasta? Mirá, mis amigos lo cruzaron Y no porque querían Se lo llevaron ¿Ves? Por tu vieja No vi más a mis amigos ¿Eh? ¿Lo conocés? Mirá Mirá Fíjate 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 Pará, pará Tacho Pará Están preguntando nada más Mirá Mirá Decime si conocés a alguno ¿Eh? Mirá Mirá bien Mirá ¿Qué? ¿Qué? ¡Habla! ¿Qué va? ¿León? 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 ¿Lo conocés? Habla Habla Valentina, esto lo arreglamos En otro momento Está por bajar Ramiro No está bueno Que estemos hablando de esto ¿Puedes entenderlo? ¿Se puede saber qué haces? Se supone que yo tengo que enamorar de Ramiro No entiendo qué estás haciendo vos con él Él es mi ayudante de cátedra Estamos preparando una clase ¿Cuál es el problema? No parece eso, la verdad Pero es otra cosa Sinceramente, Valentina No me importa lo que parece ¿Me entendés? Y te voy a pedir que vos te metas con tu trabajo Y yo con el mío ¿Sí? ¿Seguimos con otra época? Dale, sí Aprovechemos el envión Los dejo solos Pásenla bien Diviértanse Bueno Ok, ¿estás lista? No hay tal crisis Segura quiero que estés ¿Ok? ¿Pero para qué? ¿Qué no para qué? ¿Cómo? Ya lo hablamos Tenés que ir solamente a hablarle de gastronomía De alfarería De lo que quieras Cuando te doy la ceña ¡Pum! Te lo comes ¿Ok? No, no entiendo ¿Qué es lo que no entendés? Te estoy dando plata Por esto no tenés que entender Pensá en la plata Y en el flipas del espada Y no molestes más ¿Ok? Bueno, dale Porque fue un esfuerzo Martín, mira lo que es No puede más Martín, Martín Me pienso a veces y lo hago yo Que no puedo chapármelo Así que anda Que escuchás todo lo que digo Si abro sola yo este año Y soy mala de culebrón Elegir entre un caoba claro Y un caoba oscuro Es un dilema Pero dilema, dilema Es cuando tenés que elegir Entre ser el malo de la película Para hacer un bien O el bueno Y hacer un mal La puntilla de tu hermana Pudió esperar Se está haciendo rogar, ¿no? Sí Yo pienso Te pienso lo mismo Se está haciendo esperar Este chico ¿Y si me voy a esperar yo? ¿No es mejor? Sí, es mejor Me voy a ir No, pero se va a enojar Se va a enojar Tenés razón Y si se enoja No, no, no Chau becalio Chau beca Chau todo Chau, chau ¿Por qué se van a dar cuenta? ¿Por qué? ¿Por qué abriste la boca? Es el tema ¿Para qué me contaste? Yo ahora estoy en un dilema Porque si hablo Te hundo Y si no hablo Me hundo yo No, es que si me hundo yo Te hundo Ah, ahora decís eso, ¿no? Chicos, chicos ¿Lo vieron a Simón? No, a quién le importa Vení para acá ¿A qué vas a hablar? Yo no me gusta nada Envidioso Envidioso De la felicidad ajena Tal cual Tal cual Nada ni nadie va a impedir Que seamos felices Ver el amor La ilusión Ver a Mar sonreír Después de tanto tiempo de vacío Ver esa felicidad Y saber que es una felicidad artificial Pero Si ellos no lo saben Si ellos son felices Sin saber la verdad ¿Qué se debe hacer? ¿Intervenir? ¿O dejar hacer? ¿Qué? En tu currículum no decía que bailabas En mi currículum no están las cosas buenas ¿Y en qué parte? Digo, de la historia Tal vez En la década del 70 En Estados Unidos Para mucha gente era muy poco accesible Ir a los clubes y discotecas Entonces Empezaron a hacer fiestas callejeras Ahí nació el hip Hop Tenés como una expresión máxima callejera Salvaje Revolucionaria Te gusta mucho eso de la revolución Me gustás vos ¿Sos revolucionaria? No, no Sabés que soy muy conservadora Mejor Aunque los polos opuestos se atraen ¿No te parece una clase muy creativa? No, me parece un lance muy creativo Sí Sí, también A ver Déjame decírtelo no O sea Vos sos la jefa de cátedra, ¿no? Yo soy tu ayudante Vos sos mi jefa Soy tu subalterno Yo soy más chico Esos son los no ¿Querés que te diga los sí? No, no me interesa saber los sí 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 te interesa Los no son los revolucionarios Los sí, los conservadores Así que te interesa Rubor O esa base pálida Es un dilema Pero dilemón Es cuando tenés tan buenas razones Para hacer algo Como para no hacerlo Pará, 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 Tacho Pará Vos no son los chicos Se los vi los ojos Tacho, está asustada Pará ¿La hija de la jefa de mi insucia está acá? Sí No, no, Tacho no le hizo nada Solo le gritó Bueno, votemos Pero antes de que... No Dejá valor a mí Chicos, vivimos escapando Escondiéndonos Sobreviviendo Llorando cada vez que cazan a alguien La jefa siempre nos tiene en su puño Pero hoy las cosas cambiaron Nosotros tenemos a su hija acá El poder lo tenemos nosotros Sí, chicos Sabemos que nadie le va a hacer nada acá Pero también estoy de acuerdo En que es la única carta Que tenemos para recuperar a los chicos Y sí Y sí, a mí me importan mis amigos Más que esta nena Sí Sí, además no la secuestramos Cayó sola Es la mejor idea Para salvar a los chicos, Tiago Es la única idea La cambiamos por ellos Nos gusta y no hay que negociar Cuando tenés un dilema Ya no se trata De qué querés elegir Sino de qué preferís perder No puedo más No puedo más Pero no puedo aceptar El chantaje de los salvajes No puedo Va en contra De la política de Estado No puedo Pero Es mi hija No sé qué hacer, Tiago Luz, Luz La decisión ya está tomada Es tu hija Vos lo dijiste Pero no puedo No puedo Soy la jefa de ministros De todos Va en contra De la urbe Yo no puedo atentar En contra de la urbe Yo Tengo que dejar de lado Mis intereses personales Y tengo que decidir Como una jefa de ministros Y no como una mamá Pero es mi hija Una elección Es decidir Entre dos cosas buenas Pero un dilema Es elegir Entre dos malas No lo puedo evitar Por más que me moleste Ponerme en el lugar De la madre de esa chiquita Y en el de esa chiquita Hay cosas que son sagradas, chicos Chicos Para mí nosotros Somos los buenos De esta historia No se trata De buenos y malos Es que sí, vale Es cuestión de eso Esta nena es inocente Es tan víctima De su madre Como nosotros Y la tenemos ahí arriba Encerrada Llorando, asustada Por lo que pase En el trauma de su vida Todas las noches Lloro por Mar Y por los chicos Pero sé que los voy a volver a ver Y no a cualquier precio Porque me daría mucha vergüenza Formar parte de un grupo Que sea capaz de hacer algo así Si tomamos de rehen Esta nena Nos perdemos Nos convertimos en algo Que no somos Ni queremos ser Y si por algo Estamos luchando Además de querer salvar a los chicos Es por salvar los valores Que nos enseñaron ¿Qué perder? De eso se trata un dilema Definir cuál es la pérdida Más soportable Percho, ¿dónde estás? María Cheta No, soy yo Oíme una cosa Soy de estúpida Me confundí mal Simon te espera al final La puerta del campus Ah, pero hace dos horas Que estoy esperando ¿Por qué no me avisó antes? Sabés que sos el malo De la película Pero sabés también Que tenés tus razones Bueno, basta Ramiro Me quiero ir No, no te querés ir Bueno, no No me quiero ir Y por eso me tengo que ir Quédate acá Sabés que está tan mal hacerlo Y tan mal no hacerlo Ser o no La mala de la novela Ha sido mi dilema Puede que sea un dilema menor Al lado de otros Pero tengo que elegir Entre partirle el corazón A una amiga Para que no viva una mentira O dejarla vivir O dejarla vivir En su falsa felicidad No, pará Pará No, no, no ¿Dónde vas? ¿Qué haces? A ver, así me voy Si un dilema es elegir Entre dos males Yo elijo el que puedo El más bólido, tal vez Elijo el mal Del no hay tal crisis Muy bien Ya tenemos una decisión Dale, dale Veo con la araña ¿Alguien? Nada, nada, nada Ya se sube Ahí está Cuidado Eh, tan feos hoy ¿Qué me van a hacer? ¿Me van a matar? No No, nosotros no somos asesinos Vamos a hacer lo que te prometí Te vamos a dejar volver a casa Sí, ojalá tu vieja hiciera lo mismo Esperá un poco, Tacho Mira, por acá derecha hay impuesto de control ¿Podés caminar? Mal ¿Después de lo que no hicieron? Si nosotros no te hicimos nada Te caíste sola, mentirosa Bruto Caprichosa Salvaje Ay, 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 Tacho Tacho, es un nene Estás peor que ella Bueno, bueno Tomá No te deshidrates Tomá Va, dale Volvé a casar Ahí se va nuestra mejor chance de recuperar a los chicos Hubo solo dos votos para usar a la nena Uno es el que es de Vale Es obvio, está dolida y resentida por lo de Simon La entiendo El otro no era el mío ¿Qué pasa, Tachito? ¿Te convencí? No, no, vos me torraste Me convenció Tefi con eso de que nosotros somos los buenos y somos los buenos Usar tacos sí o sí, aunque me revienten los pies, eso es un dilema Pero tener que hacer lo contrario a lo que sentís Matate con ese dilema Hasta que yo no les dé ninguna indicación, no se muevan del sector 8 ¿Entendido? Por favor Luz, si me dejás, me lo permitís Tengo un plan No, yo ya tengo un plan Hubo una llamada anónima Dijeron que Alay salió de la urbe por el sector 28 ¿Cómo pudo salir de la urbe Alay? No busquen por ese sector ¿Pero cómo que nos mando gente ahora? No Yo tengo información Y sé con certeza que ellos tienen a mi hija en su guarida Seguro que esa terra gustó para que usen esa pobre chiquita Pobre nada, no Igual porque el perfume, el cutish, el pelo Se lo pongo Yo, vos te afogo Y lo volvería a hacer Yo no sé si hicimos bien ¿Le molesta si limpio, así canalizo? ¿Qué estás ahora? Cerrá la puerta, por favor Tengo un infiltrado en la resistencia Nunca es claro quién es el malo de la película ¿Y hace cuánto que está ahí? Él nos debería decir dónde está, ¿no? ¿Quién es? Incluso el malo de la película tiene su propio dilema Hace lo que hace porque tiene que elegir entre dos males No importa quién es Lo que importa es que mi infiltrado me dijo que ellos la tienen a mi hija Nosotros ya sabíamos que ellos tenían a tu hija, Luz Sí, pero no sabíamos dónde estaban Y ahora sí Y los vamos a atacar Con tu hija ahí adentro no es muy peligroso Elegir qué perder De eso se tratan todos los dilemas Voy a correr ese riesgo Los Bauer somos confiados Y damos oportunidades a la gente Porque sabemos que todos tenemos dilemas Incluso los malos de la película Por tu carita pintada Por tu carita que es de niña animada Por tu carita que nunca dice nada Descubrí lo que es amor Y es por eso Por eso Y es por eso Que es por eso Que es por eso Por eso Vení un loco corazón No te tenía escuchando Este tu voz ¿Qué te crees que estás haciendo? Hola León ¿No te acuerdas de mí? Yo de tu novia Antes de que entres en coma ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ey Alay? ¿Qué te pasa? ¿Te hicieron algo a los salvajes? No No, nada Y yo nada ¿Y entonces por qué estás así? Yo soy autada ¿Sabías? Por eso salí Para ver si podía averiguar Algo de ellos Quiero que sepas que yo te entiendo Pero también quiero que sepas Que tu mamá y tu papá biológicos Están muertos Yo necesito conocer el cuento de verdad ¿Qué? 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 Es el micrófono ¿Para quién laburan ustedes dos? No, pará, pará, pará Jueves 13 de mayo del 2031 Los chicos planean entrar a la urbe en dos semanas ¿Por qué era la gata? Tuve una infancia complicada Yo era la heredera de una fortuna Un ser muy ambicioso Me mandó a matar Dame, dame la corrida No, me ocupo yo Y esa señora me salvó Y me llevó a vivir al sótano De la mansión Y me dijo que ella era mi mamá Durante un tiempo fui feliz Y después Me abandonaron Otra vez ¡Ay, estás limpia! Este pobre chico Este, ¿cómo se llama? El héroe del rubio Eteo No, me da una pena Porque es como que piensa Que le vas a dar bola Y eso Y es obvio que nunca en la vida ¿Qué haces así vestida? ¿A dónde vas? Ahí estamos ¿Y vos qué haces así vestida? ¿A dónde vas? ¿Por qué vas? ¡Percho! Dale, ¿tardás maquillado? ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Estamos? Bueno, con dientes Cuatro dan cinco, ¿no? ¿Vamos? Ni los sueñes ¿Vamos? ¡Música! Si yo digo Talento Onda Carisma ¿De quién habla? De ustedes Por supuesto Ayer no se escucharán par Son increíbles Yo hoy te vi Te vi Te vi Y así Te vi Te podré dejar Atrás todo lo malo Y cambiar Pasan que tuviste un año dormidito Y te encomas sin comer Encomas sin comer Claro, te veo plan ¡Muchas gracias!